Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Yo soy Norma Maldonado de Petit Canel y hoy vamos a hacer un proyecto muy lindo. Mira, vamos a hacer unos frascos de mermelada. Están hermosos. Te estoy poniendo la lista de los materiales que necesitas en la descripción del vídeo. Suscríbete a mi canal para que recibas noticias cada vez que suba un vídeo, que es cada semana, y aprendas a hacer blogs muy lindos. Entonces, vámonos a la mesa y empecemos a hacer nuestro proyecto. Aquí yo ya tengo todos mis materiales. Tengo mis seis rectángulos, mis cuadritos de uno por una pulgada y mis cuadritos de tres cuartos por tres cuartos y mis tiras, que te menciono en la descripción del vídeo. Este blog está hecho para 6 pulgadas y media, ya terminado para medir. Si tú lo quieres hacer de 12, te estoy poniendo las medidas dentro de la descripción del vídeo. Lo puedes hacer de 12 y haces una colcha linda. A mí me gusta en seis porque es un blog muy sencillo y lo puedes hacer y puedes poner cuatro juntos y haces uno de 12 y mezclas muchos colores. Este queda muy lindo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a coser estas tres tiras. La gris va en el centro y las dos blancas van arriba y abajo. Y te veo de regreso aquí. Ya cosí mis tres tiras, ¿sí? Mira, y ya las planché con la costura detrás de la tela oscura. Estas tiras las vamos a usar para hacer las tapas de los botes. Pero primero vamos a armar nuestros frascos. ¿Cómo le vamos a hacer? Mira, con un plumón vas a marcar. En la parte de abajo vas a tomar dos cuadritos de uno por una pulgada y los vas a poner. Y en la parte de arriba vas a tomar dos cuadritos de tres cuartos por tres cuartos de pulgada. Y los vas a poner en las esquinas de arriba. Así vas a hacer todos tus cuadritos. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a marcar una tira de esquina a esquina, bien, bien marcadita. Y vamos a coser justo en la línea. ¿Te fijas? Mira, ¿sí? Vamos a coser justo en la línea. Aquí tienes que ser muy cuidadosa con la costura porque como son piezas tan chiquitas, tantito que le falles se te va a deformar tu pieza. Entonces súper cuidadosa con tus costuras y luego con la plancha. Vamos a hacer lo mismo con nuestros seis frascos y te veo en la mesa ya que estén bien rallados y con la costura. Música 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 hacer bueno vamos a cortar de la costura hacia afuera un cuarto de pulgada sí no 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 aquí ya tenemos todos nuestros blogs ya terminados y ya planchados mira las costuras detrás de la tela oscura y bien bien marcadas nuestras costuras ahora qué vamos a hacer los vamos a cuadrar a dos y media pulgadas por tres que es la medida de nuestro rectángulo de abajo sí si estás haciendo el blog de 12 pulgadas pues la medida es diferente entonces asegúrate que coincida con la medida que te di dependiendo del blog que estás haciendo mira lo único que vamos a hacer es quitarles esquinitas que nos sobren como puntitas que salgan o hilitos que nos sobren entonces ya están cuadrados ahora qué vamos a hacer bueno les vamos a poner las tapas los frascos tienen que quedar con la punta angosta arriba para ponerles su tapa la punta angosta que es la de los cuadritos grandes que les pegamos en las esquinas de abajo entonces así vamos a ponerles su tapa a nuestros frascos ahora qué vamos a hacer ya tenemos nuestras tiras las tres cocidas y vamos a coser las tapas de nuestros frascos como vamos a hacer vamos a cortar tiritas de uno de una pulgada de ancho y se las vamos a coser a nuestros blogs si estás haciendo el blog de 12 pulgadas entonces tus tiritas van a hacer de una y media pulgadas muy bien ahora qué vamos a hacer bueno vamos a coser nuestros blogs ahora aquí tienes que ser bien cuidadosa con las costuras para que coincidan si la tapa no la cosa es bien te va a quedar fuera de lugar entonces acá abajo está más angosto esta parte que el ancho de tu tapa pero acuérdate que tú vas a coser al cuarto de pulgada entonces si yo pongo mi alfiler aquí al cuarto de pulgada por donde voy a coser tengo que salir justo en la costura de mi tapita te fijas entonces yo ya sé que la costura de mi tapa va a ser la costura de mi frasco y de este lado también voy a marcar al cuarto de pulgada abajo voy a marcar mi costura y me va a quedar justo en la costura de mi frasco al cuarto de pulgada le tengo que aquí entonces yo me aseguro que marcándolos muy bien con mis alfileres no se me van a mover y van a coincidir las costuras de la tapa con las costuras del frasco y así me van a quedar mis botes bien marcaditos entonces vámonos a la máquina y cosemos nuestros blogs a la máquina y así me van a mover las costuras del frasco y así me van a mover las costuras muy bien ya tenemos todos nuestros blogs cocidos y nuestros frascos con tapita puesta mira ves qué bonitos coinciden las costuras porque nos aseguramos de marcarlas muy bien con las con los alfileres si mira acá atrás se nota perfecto los planchamos con la costura abierta para que se vean muy lindos ahora que vamos a hacer como siempre que cosemos un blog vamos a cuadrar ahora nada más le vamos a quitar las pancitas que les sobran o las costuras para que nos queden bien derechitos pero no se nos pierda nuestro tamaño ok este no necesita este mira aquí necesita una cuadradita y que todos mis blogs midan lo mismo mira me están quedando de dos y medio por tres y medio ahora los voy a acomodar para pegarlos entonces los acomodo como más o menos me encanta cómo se van a ver juntos ok ahora qué vamos a hacer bueno no vamos a pegarlos indistintamente acuérdate para armar nuestros blogs tenemos que hacer una tira otra tira y luego pegamos nuestras tiras entonces vamos a pegar estos tres y vamos a pegar estos tres aquí te tienes que asegurar que tus costuras coincidan mira aquí yo marco mis costuras tengo una que salga justo en la costura dos estas dos y estas dos tres tengo que asegurarme que mis costuras coincidan para que mis frascos me salgan muy 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 bien alineados no nada más los coso me aquí muy bien alineados y así voy a coser mis tres bloques de arriba y mis tres bloques de abajo entonces los coso y te veo aquí en la mesa muy bien ya cosí mis tres frascos y ya planche mis dos tiras con las costuras abiertas ahora que voy a hacer bueno voy a pegar la tira de arriba con la tira de abajo haciendo coincidir las costuras centrales las tapas no tienen que coincidir con las costuras de los frascos porque tienen diferentes medidas entonces solamente me voy a asegurar que las costuras de arriba coincidan muy bien con las de abajo mira las de unión de los frascos las coso y aquí te veo ya acabamos nuestro blog mira qué bonito quedó ya lo planchamos bien bien planchadito y ahora qué falta lo único que le vamos a hacer ahora nuestro blog es lo vamos a cuadrar entonces tiene que medir seis y medio a mí me está midiendo seis tres octavos sí porque porque mis costuras fueron un poquito más gorditas tus costuras pueden ser un poquito más gorditas y no pasa nada entonces mientras no cosas y que te quede más grande de seis y medio está bien porque si no quiere decir que tus costuras fueron muy muy delgaditas muy angostas y se puede deshilachar tu blog eventualmente si vas a hacer más blogs de este tamaño para usarlos en una colcha asegúrate que todos miran lo mismo lo vamos a cuadrar para que nos quede bien bien derechito mira qué lindo se ve mira como puedes notar las tapas de acá arriba están un poco más grandes que las tapas de acá abajo pero eso es porque todavía falta que peguemos este blog entonces se le va a caer un cuarto de pulgada las tapas por eso van a quedar iguales que las de abajo ahora si tienes alguna duda por favor mándame tus mensajes y con mucho gusto te las resuelvo suscríbete a mi canal para que recibas noticias cada vez que subo un vídeo que es cada semana y este fue un proyecto más de Norma Maldonado para Petit Canel nos vemos la próxima clase y y y y y